Cuando de turismo se trata, Honduras no solo es playa y arena. Para comprobarlo, te invitamos a que nos acompañes por la ruta TN5 en el Departamento del Paraíso. A solo 93 kilómetros de Tegucigalpa nos recibe la ciudad de Danlí, conocida también como la ciudad de las colinas. Este lugar es cuna de grandes escritores como Lucila Gamero de Medina. Ven a Danlí esta Semana Santa, puedes gozar de nuestra gastronomía, de nuestros lugares preciosos. Danlí es una de las ciudades mejores de Honduras, te esperamos. Seguidamente visitamos la Ruta del Tabaco. En Danlí se producen los mejores puros con calidad de exportación, de todas formas y aromas, hechos de manera artesanal. Los empresarios de este rubro abren las puertas de sus fábricas para que usted pueda conocer el proceso de elaboración. Invitamos a que visiten Danlí y visiten la Ruta del Tabaco porque aquí se produce buen puro. Para disfrutar del turismo ecológico que ofrece Danlí, visitamos Finca Santa Emilia, una reserva natural de la ciudad donde se puede disfrutar una diversidad de fauna y flora. Hermosas caídas de agua que nacen en esta montaña. Nos aventuramos a transitar uno de sus senderos y la experiencia es inolvidable. Llegamos hasta esta caída de agua de 18.5 metros de altura. Disfrutamos de aguas cristalinas, aguas de montaña, aguas frías. Si usted es amante del turismo ecológico, a la fauna, Finca Santa Emilia en Danlí es una excelente alternativa. Unos metros más adelante está la vieja casa que cuenta con paisajes naturales espectaculares, donde se respira aire puro en un reencuentro con la naturaleza a flor de piel. En Finca Santa Emilia también se produce el vino de jaboticaba, una uva silvestre originaria de Brasil que cuenta con muchas propiedades medicinales. Cerramos desde Finca Santa Emilia este paraíso terrenal brindando con el vino de jaboticaba. Tu salud, René. Gracias. Saludos. Antes de irnos a descansar, decidimos conocer la vida nocturna en Danlí. Visitamos un lugar llamado Las Colinas Food Truck Park, donde disfrutamos de una variedad de ricas comidas, música en vivo, karaoke, un ambiente familiar y con seguridad privada. Danlí es un lugar con potencial para que las personas, por ejemplo, de la ciudad capital, de diferentes lugares puedan venir a disfrutar, porque Danlí es una zona segura. Ingresamos y nos permitieron servirnos unas ricas pupusas y conocimos cómo se elabora la irresistible comida mexicana con un sazón único. Excelente, que vayan a compartir, que vayan a estar en familia, a disfrutar. Aquí estamos nosotros disfrutando de las ricas comidas que usted puede encontrar en este lugar. Así que vamos a disfrutar de estas ricas pupusas, alimento tradicional de nuestro país en este momento, ricas pupusas con quesillo. Así que buen provecho para todos, invitados a la ciudad de Las Colinas Danlí. No fuimos a dormir, pero muy temprano al día siguiente partimos a la ciudad del Paraíso. Te invito a mi paraíso. Ubicada a solo 19 kilómetros de distancia, la conocen también como la ciudad del café, precisamente porque aquí se sirve una buena taza de café acompañada con pan artesanal. El Paraíso también cuenta con hermosos hoteles y su gente es muy amable, hospitalaria y muy trabajadora. En esta Semana Santa les invitamos a que hagamos turismo interno, que aparte de playa y sol y arena, también hay montañas, hay caídas de agua y hay todo un hermoso paisaje en este municipio del Paraíso. Junto al equipo de turismo de la municipalidad, nos dirigimos por la carretera que conduce hacia Las Manos para conocer el Centro Turístico Bellavista, construido en una colina y con una oferta muy tentadora. Un lugar espectacular, con una panorámica impresionante, donde usted puede respirar aire puro y disfrutar de todos sus atractivos. En Bellavista nos atrevimos a experimentar la adrenalina del canopy. Los jóvenes instructores nos colocaron todo el equipo de seguridad porque nos esperaban varios tramos en esta atracción. La sensación es inolvidable, volamos por los aires de esta maravillosa tierra. Bellavista también ofrece ricas comidas como el plato de temporada, el rico pescado frito con tajada de mínimo verde y otras atracciones. Por esa razón, sus propietarios atenderán al público toda la semana mayor. Tenemos lo que es el servicio de restaurante. Usted puede ver las piscinas, las cabañas que están habilitadas para todo público. A nivel nacional siempre tenemos los visitantes lo que es el fin de semana. Pernoctamos un par de horas en una de las cómodas cabañas de Bellavista porque teníamos que seguir la ruta por este corredor del departamento del Paraíso. A solo 60 kilómetros nos esperaba el municipio de Oropolí. Un pueblo muy hermoso que cuenta con mucha historia, entre ellas el arte rupestre. Aquí usted puede apreciar figuras geométricas grabadas en distintos sitios que rodean el río Oropolí. Por supuesto, una de las mejores atracciones que tiene el lugar son sus aguas termales. Junto al señor alcalde, nos sumergimos para disfrutar estas aguas de origen volcánico que muchos aseguran tiene propiedades curativas para la piel y las articulaciones. La carta de presentación del municipio de Oropolí es sus aguas termales. Este arroyo que Dios nos ha dado, vuelvo a repetir, para chicos grandes y hasta los adultos mayores. Es una delicia estar aquí en estas aguas, disfrutando de las aguas termales. Les invito a todos los de afuera que vengan a disfrutar de estas aguas termales. Oropolí, un pueblo con muralismo y turismo religioso y con gente dedicada a las labores del campo y que le espera con los brazos abiertos en estas vacaciones de verano. De esta manera despedimos la ruta TN5 desde el municipio de Oropolí, ubicado en el corredor sur del departamento del Paraíso. Te invitamos a disfrutar todos los atractivos y los sitios turísticos de este encantador lugar. Edwin Portillo, Telenoticias.